El 25 de mayo de 2023, realizó ceremonia de graduación de cursos de la Escuela de Enfermería Tiburcia García Otero, de la Facultad de Ciencias Médicas, coronel doctor Juan Ignacio Gutiérrez Acasa, de la Universidad de Defensa, 4 de mayo, UDENIC. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el inspector general, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, acompañado del rector de la UDENIC, general de brigada Manuel Giovanni Guevara Rocha, del segundo jefe del Cuerpo Médico Militar, coronel doctor Noel Vladimir Turcios Arróliga, de la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, teniente coronel doctora Angélica Alvarado Vanegas, y el director de la Escuela de Enfermería, capitán máster en Ciencias, Pedro Asunción Cerda Chávez. En nombre de los graduados se expresó. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Ejército de Nicaragua y su comandancia en general, de manera especial al comandante en jefe general de Ejército Julio César Avilés Castillo, por esta oportunidad que nos brindaron y deseo manifestar en nombre de todos los graduados que actuaremos fielmente según nuestro juramento y que honraremos esta hermosa profesión. Felicitaciones a todos y a nuestros familiares por su apoyo en haber alcanzado esta meta. Durante su intervención, el inspector general destacó. Quiero iniciar transmitiendo el saludo fraterno y las felicitaciones del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo. A los graduandos de estas promociones, celebramos la graduación de 11 licenciados y licenciadas en enfermerías con atención al paciente, 15 licenciadas y licenciados en enfermería de la mujer y la niñez, 56 enfermeras y enfermeros profesionales y 32 técnicos quirúrgicos, para un total de 114 profesionales. Actualmente, la Escuela de Enfermería cuenta con una matrícula de 233 estudiantes, entre civiles y militares, y desde su fundación en el año 2009, a la fecha ha formado un total de 117 licenciados y licenciadas en enfermería, 312 enfermeras y enfermeros profesionales, 169 técnicos quirúrgicos y 22 técnicos en farmacia. Eso ha sido un total de 620 graduados, lo que contribuye, de esta manera, al fortalecimiento del recurso de enfermería del sistema de salud a nivel nacional. Es meritorio reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes, por su entrega, dedicación y disciplina, para alcanzar esta importante meta en su vida profesional.